Soy Chiara Tarapa y te invito al evento Edúcate sobre las condiciones autoinmunes e inflamatorias el viernes 11 y el sábado 12 de octubre en Plaza Las Américas de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Te aseguro que este evento será de mucho beneficio para ti. Estaremos hablando de las enfermedades inflamatorias del intestino y de condiciones reumatológicas. También contaremos con recursos especializados en el tema, mesas informativas, toma de presión arterial y glucosa y muchas actividades para toda la familia. Recuerda el viernes 11 y el sábado 12 en Plaza Las Américas. ¡Te espero!